Un total de 700 jóvenes se encuentran en proceso de selección para ser voluntarios durante las elecciones generales de septiembre próximo, informó el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, Jorge de León Duque, durante la presentación del Observatorio Electoral 2015 de esa entidad. Abner Paredes, defensor de la juventud de la PDH, manifestó que en cada departamento del país se capacitará en el ámbito de los derechos humanos a los participantes, quienes portarán un gafete de identificación y se acreditarán ante el Tribunal Supremo Electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!